chicos cambiamos de set ahora es turno de kevin y es una nueva ciudad mira la ciudad es color orange por la izquierda eso cuidado amor por la izquierda por la derecha por la izquierda donde te dé la gana se te fue uno va cuidado y recuerden que los tubitos amarillos hay que agarrarlos tocándolo con el personaje si lo tocamos con los con el tubo largo no 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 lo agarramos nomás los diamantes nos sirven para agarrarlos con el tubo y ahora la brisa es naranja o rosa o color melón ya te caíste a 20